Coloca un diente de ajo en tus pies y te encantará el resultado. ¿Necesitas conocer este truco? Te voy a mostrar todo lo que puede suceder cuando te atreves a colocar ajo en tus pies. Muchos no saben para qué sirve este truco tan inusual, pero te aseguro que cuando lo sepas me lo agradecerás eternamente. El ajo es una de las especias más saludables del planeta. Esta maravillosa planta sirve para mejorar la circulación. Reducir la hipertensión, eliminar el azúcar en la sangre, prevenir el cáncer, alejar virus, eliminar hongos y bacterias, limpiar las vías respiratorias y depurar la sangre. Para comenzar, usaremos un diente de ajo grande. Lo pelamos y luego colocamos el diente pelado en una tabla de cortar. Con la ayuda de un cuchillo, rebanamos el ajo en láminas. Asegúrate de que las rebanadas no sean ni muy finas ni muy gruesas, sino que queden en término medio. Cuando hayamos terminado de cortar, reservamos el ajo picado. En este momento me gustaría saber desde qué país o ciudad nos miras. Para enviarte un saludo especial en el próximo video, el saludo de hoy es para Ángela Pereira, que nos mira desde Venezuela, y Carmen Hernández, que nos mira desde la República Dominicana. Gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. También tomaremos una cebolla grande. Retiramos toda su cáscara y luego la cortamos en julianas muy delgadas. La cebolla contiene quercetina, un elemento antioxidante de la familia de los flavonoides al que se le han atribuido propiedades analgésicas, vasodilatadores y antiinlamatorias, entre otras. Me gustaría que escribas la palabra cebollas. Para enviarte un saludo muy especial en el próximo video, el saludo especial de hoy es para Domingo de los Santos y Beatriz María, que escribieron la palabra agua de coco en el video anterior. Cuando tengamos los ingredientes listos, colocamos cuidadosamente las láminas de ajo y cebolla en la planta de nuestros pies. Realiza este procedimiento antes de dormir y déjalo actuar toda la noche. A la mañana siguiente, retira la gasa con el ajo y la cebolla. Luego sumerge tus pies en agua tibia durante 10 minutos. Repite esto dos veces por semana. Debido a la vida sedentaria, la mala alimentación y la gran exposición a contaminantes en el medio ambiente, el cuerpo se sobrecarga de toxinas y venenos, empeorando la circulación, lo que trae como consecuencia problemas reumatoides. Por esa razón, esta es una excelente solución natural y sin químicos que a la vez evitará que tu vida pueda correr peligro. Los consejos que te damos aquí son un complemento para tu salud. Pero recuerda siempre visitar tu médico de cabecera. Hasta aquí la información de hoy. Me gustaría que califiques esta receta del 1 al 10, para saber si te gustó el resultado. Muchas gracias a las personas que ven e interactúan con nuestros videos. Nos vemos en un próximo capítulo. Y que Dios les bendiga a todos grandemente. ¡Gracias!